La logré traer. Bueno, 12 minutos han pasado, no, no han pasado, faltan para las 10 de la mañana, 12 minutos exactos. ¿En qué temperatura andamos? Sí, yo, la verdad que sí, la verdad que sí. 32 grados, 32 grados a esta hora, bueno, tuvimos que prender el aire, imposible estar acá adentro si no estábamos con el aire. Tenemos visitas, ha venido el agente de producción de la Municipalidad de Río Davia, la ingeniera Lucrecia Servini, la licenciada Anabella Roseló, a quienes estamos dando los buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo andan? ¿Bien? Buen día. Bueno, gracias por la visita. Gracias por generarnos este espacio para poder difundir algo lindo. Bueno, se viene la Peña Navideña, quiero saber que me cuenten de qué tiene que ver esto, con los emprendedores, de qué se trata, cuándo va a ser. ¿Querés que arranque? Bueno, Peña Navideña Emprendedora de Emprendedores, sí. Esto es en realidad, bueno, la idea es convocar a toda la comunidad para que venga esta peña. Y esta peña, este encuentro que estamos organizando, con este nombre que le pusimos, Peña Navideña, tiene que ver un poco con mostrar el trabajo de cada uno de los emprendedores que produce, que confecciona, que elabora productos y servicios. De alguna manera, destacarlos, visibilizarlos, y ya que se vienen ahora a la Navidad, para poder disfrutar la comunidad, de poder comprar. Ellos, por un lado, se muestran y muestran sus productos y todo lo que hacen, y por el otro lado de la comunidad, los conoce y pueden comprar las cosas navideñas. De alguna manera, este es un poco el espíritu de esta peña. Es el jueves, a partir de las 7 de la tarde, tenemos ya más o menos aproximadamente 30 emprendedores que van a estar participando, entre ellos artistas, porque bueno, la idea de esto es también que son emprendedores y dar a difundir lo que ellos hacen. O sea que va a haber música en vivo también. Sí, música en vivo, va a estar, para engalanar esta feria de artesanos y productores que elaboran, confeccionan, y bueno, todos de producción local. Anabella, contame entre los emprendedores, ¿qué cosas va a haber? Va a haber productos hechos a mano, artesanales, o bien hay una apicultora, la productora que tenemos, también tenemos una empresa. La que hace la miel con distintos gustos y demás. Sí, WJS, WJS, Mari Spinoza, es una gran empresa. Qué grande Mari. Sí. Bueno, va a estar ella, va a estar también otros productores como Verde Porá, y va a haber artesanos, cita, quiero mencionar y destacar el trabajo de cita, porque nos ha ayudado mucho en la imagen, de la tarjeta que difundimos por redes. Otro día me retó porque no había dado difusión, digo, si no, no vivía todavía. Claro. Bueno, me lo mandó, me lo mandó. Lo que trabajó es que le quedó así, lindísima. Y vamos a, en esta semana, a lanzar un video con todos los que van a participar, estos 30 stand que van a feria de productos, ¿sí?, elaborados a mano o en producción, como te cuento, gastronómicos y artistas. Ajá. Entonces, bueno, esto, tiene la idea de pasar un buen rato, antes de Navidad, hacer las compras con las familias. Va a haber espacio, hay espacio para los niños, para los jugadores, que puedan ir y pueden llevar a los chicos, así que... Y algo muy importante, entrada libre y gratuita para todo el mundo. Sí, para comer algo, tomar algo también. Y destacar también la colaboración de todos los emprendedores, todos los que van a participar, estaban poniendo también todo su trabajo ahí. Se han sumado de... Se le dio el espacio, ¿no?, desde el servicio público y también los artistas van a beneficio. Entonces, esto es también algo destacable, ¿no?, de la comunidad. Tal cual, es bueno, es bueno. Sí, sí, claro que sí. Aparte, enseguida dijeron todos que sí, tanto los productores, todos los que... Los emprendedores que van a estar participando, como los artistas, así que realmente tuvimos una re buena recepción. Más ahora que el fin de año, que todo el mundo está cansado, que hay un montón de eventos. Exacto. Pero bueno, nada, dijimos que iba a ser el jueves, así que así, bueno, el jueves... Está bueno que sea un jueves, digo, porque ya llegando al viernes y el sábado hay diferentes cierres de ciclos escolares, baile egresados y demás. Bueno, está bueno que sea... Y otra cosa, vos hablás del clima, esperamos que baje la temperatura. Que baje la temperatura. Está pronosticado para el jueves que vamos a tener, va a seguir siendo verano, en primavera, pero vamos a tener unos grados menos. Eso, eso ya es un golazo para el encuentro. Si hubiera sido hoy... No, no, por eso, no, no, pero por suerte, es al atardecer, así que bueno, eso también invita a tomar algo. Pero va a haber para cosas para tomar frescos, sí. Exacto, exacto. Lucrecia, ¿se puede hacer un balance del trabajo desde el área de producción? Digo, llega fin de año y uno hace un balance dentro de su lugar de trabajo. Sí, por supuesto, igualmente, en términos genéricos, el balance es recontrapositivo, obviamente. Yo, por supuesto, entré con mucho miedo, porque la gestión pública no la conocía, había trabajado, había participado de distintos, del CEFER y de otros programas, pero bueno, de ser funcionario es mi primera vez. Así que, no, nada, por supuesto que lo disfruté y el balance es más que positivo. Todos los ejes que hemos planteado durante estos cuatro años han crecido, han tomado volumen, me ha permitido validar. Obviamente, uno siempre trabaja en programas o diseña programas y bueno, siempre tiene que estar validando con la comunidad a ver si eso sirve o no. Por supuesto, siempre, a veces uno encuentra cosas que corregir y siempre la idea es siempre la mirada puesta en la comunidad para ver si eso servía. Así que, pero no, el balance claro que es positivo. Y yo digo, a partir de tu trabajo desde este lugar, la comunidad aprendió lo que es ser un emprendedor, porque digo, por ahí es una palabra que por ahí no manejamos mucho o no. Porque a veces no se identifican el tema de una persona que, vos sos emprendedor, yo eso que siempre pongo a veces cuando estoy hablando, vos no te das cuenta, pero sí que lo que sos emprendedor. Claro, exactamente, sí, sí. Y cuántas personas a lo mejor tienen su emprendimiento y no saben lo que son. Sí, tal cual. Claro, emprender significa esto, es convertir una idea, una actividad que uno haga en un negocio, en algo que sea rentable, que sea productivo, de donde uno le invierte tiempo, ganas, conocimiento. Esfuerzo, sí, conocimiento también. Por eso no somos siempre abocadas a todo lo que es. Ahora ya me hablo un poquito más de uno de los ejes de Emprenda Rivadavia, esto de brindar capacitaciones todo el tiempo como para dar herramientas a las personas, a los emprendedores. Eso. Para sostener, para mejorar, para revisar si hay algo que no funciona, el por qué. Bueno, entonces es un proceso que fuimos trabajando con la gente que se iba acercando, así que en la base de datos siempre los contactos de emprendedores se ha crecido. Bueno, oficina de empleo con programas nacional y municipal que también ha tomado... Hay mucho pedido de empleo. Es un equipo muy bueno, eso hace que... Mucha, mucha búsqueda laboral ahí. Especialmente de los jóvenes, sí, porque por supuesto que está abierto para todos que se puedan ir a escribir, es una base de datos importante de gente que se necesita encontrar trabajo. Y especialmente los jóvenes han buscado ese medio, la oficina de empleo que está dentro del área de producción, han buscado ese lugar como para depositar estas ganancias de interés. Y bueno, y de hecho estamos trabajando lo que es en cursos a los jóvenes que se anotan y están buscando trabajo para orientarlos en la orientación, digamos, en la formación y en la orientación laboral. Igual Ana ahí también, no solo da una mano en Emprende Arriba de trabajando, sino también ahí en los cursos y en los talleres con su formación que ella ha trabajado en ese proceso y vemos cómo entran los jóvenes y cómo salen después de esos talleres para estar en una base activa de búsqueda, cómo han adquirido vocabulario, herramientas, cómo se presentan, cómo mejora eso. Ese proceso ha sido uno de los aciertos que las chicas han detectado en su momento y que bueno, que han trabajado. Realmente tengo un equipo, me enorgullece el equipo que tengo, que han trabajado re bien, codo a codo, que las voy a nombrar porque si no me voy a quedar mal, hablo de mi equipo. Brenda Echarri, Yamila Zain, Ana Bela que me acompaña acá y bueno, somos las cuatro. Que por otra parte es la primera vez que viene. Bueno, no me habías invitado. Es el debut de los medios de comunicación. Pero no me invitaste, yo vengo, si me invito. Sí, yo al principio, que después no te queda otra porque hay que difundir y dar a conocer más, que no me queda otra siendo funcionales desde ya, pero no es lo que más me resulta más cómodo, pero me encanta igual que la gente se entere de todo. Seguro, seguro. Y bueno, es un equipazo, así que realmente han trabajado de una manera, me llevo también ese balance sumamente positivo de haber encontrado tres personas extraordinarias que han dado siempre lo mejor, así que queda una oficina sumamente armada, trabajando, así que bueno, ya hemos hecho la transición con Aniel, ya nos hemos sentado a doblar, así que va a estar presente también los dos. El entrante y el saliente director. Buenísimo, buenísimo. Anabella, bueno, a prepararse para el 2020. A prepararse. Vamos a ver cómo. Para seguir trabajando. No sé, vamos a, esto bueno, va a depender también del encuentro con Daniel, sí, que él efectivamente está a partir de mañana, así que bueno, conversar también con él y ver qué planes hay. Perfecto. Pero bueno, lo importante es lo del jueves. Eso, eso. Reitérmen esto, por favor. Volvamos a eso. Jueves a las 7 de la tarde en el Galpón Cultura Más Deporte, nos esperamos a pasar un buen rato de una peña navideña y va a haber sorpresas. Ay, sí, eso está bueno. Bueno. No vamos a decir nada. Si vienen y lo descubren ese mismo día. Sí, bueno, va a estar muy bueno, así que bueno, esperamos que nos acompañen. Es a partir de las 19 del jueves, baja la temperatura, así que vamos a tener menos de 30 grados. Para tomar algo fresco. Ahí está. Así que para comer y bueno, los emprendedores que realmente hacen un esfuerzo para mostrar todo lo que hacen. Algunos vienen trabajando hace muchos años. Bueno, y además, si estás pensando por ahí en comprar un regalito para Navidad, qué mejor que hacerlo, comprárselo a los emprendedores el jueves. Esto es un poco, viene con el año pasado de la campaña que hemos organizado en las redes, ya eso lo hicimos a través de las redes, comprar con sentido, comprar a un emprendedor local. Así que esto es un poco apoyando siempre lo que venimos haciendo a fin de año y bueno, esto era, nada, un mimo para todos y bueno, y terminar así la gestión también de mi parte, ¿no? Buenísimo. Chicas, gracias por la visita. No, gracias. Gracias por la visita y bueno, ya estaremos seguramente el jueves reflejando todo lo que allí pasa en el Galpón Cultura Más Deporte, ¿eh? Ahí, eso. La gente de producción del municipio de Riodavia pasaba en vivo en la mañana de la radio presentadas por Panificadora Soldatical.